Bueno, bueno sorprendido romántico va, primera vez que anda por estos lados, ya no conocía va, no, yo no conocía ni madre, aquí nunca me había metido, si hombre, pero como siempre hay una primera vez, hay una primera vez, en todo, en todo hay una primera vez, cuénteme y usted aquí en estos montes que se dedica, bueno cortar naranja, no sé, también, también, también corto palma, bueno esa sí, palma, naranja, pero casi mente mi trabajo más, que yo he hecho más que ha sido la palma, pero ahorita, ahorita casi mente no, porque ha quedado sin chamba, por el motivo que como hubo un gran verano, usted sabe que en ese verano las cosechas no florearon las palmas, echaron así, entonces la chamba se agotó, porque yo aquí en todo este sector, yo casi mente a todos les corto palma, yo porque había tiempo cuando las cosechas han sido buenas, ni me alcanzo, guapo ya, yo pensé que me iba a responder, pero pensé que me iba a responder como un señor, que a mí tuvo un video usted que le dice, y usted que se dedica, dice por las mañanas no hago nada y por las tardes descanso, y usted le dice al otro, yo soy su ayudante, ah, bueno bueno, bueno haraganismo, bueno haraganismo no, yo no, yo sí lo que pasa es que claro ahorita no, porque las cosas, sí a veces les corto puñitos así, pero son mirajitas, cuando ha habido cosechas, ni porque ha habido veces que para poder, para poder cumplir, le voy a ayudar a algunos hasta las doce, una y allí para en la tarde y a otros así para poder, porque había en otras épocas que ha habido cosechas, me han atacado que no, que me busco uno y me busco otro y como tal vez a todos les trabajaba entonces se me hacía no sé qué decirle a aquel como dejarlo fuera pues entonces yo les planeaba a ellos mire yo tengo compromiso con Julano pero si usted quiere de mediodía abajo voy a donde usted no está viendo porque como ya usted cuando la gente ya conoce la capacidad de cada quien entonces si usted conoce a alguien que dice usted no pero es que trabaja mejor Julano usted busca mejor aquel es correcto mejor le de esa oportunidad de mediodía abajo y no tal vez usted ya sabe a quien va a llevar aunque sea desde la mañana pero dice usted no mejor espero aquel si entonces mire la cuestión está de que en todo si en todo tipo de trabajo hasta en cuestiones de cuestiones de amores si todo es así de que hay un momento que está a tope todo si pero ahí con la misma todo va bajando todo va bajando todo va bajando como dijo un fregado todo lo que comienza tiene un final tiene que terminar ahora mientras no empiece no hay un final si pero media vez comenzó va a llegar a un final si o si va a llegar a un final es como lo mismo como las plantas como decían las plantas no es en ciencias naturales así es hasta uno que dice nace crece reproduce y muere igual a uno de gente también así es porque reproduce los hijos y al final bueno volviendo al trabajo bueno en mi caso también la cosa no está muy complicada ahorita siempre el primer mes del año principiando el año el trabajo se pone bien bajo es que la gente mire la gente ha quedado sin dinero como el solar ya lo limpiaron porque eso hago yo y dice ese monte si ya va a estar de chapia pero no ahorita no hay pisto hay que comprar la comida ahí se ajusta el pisto llamamos al romántico si no no van a comprar la comida y no les ajusta para la chapia entonces ya no me llamaron ni madre a mi pues ya no ya no ya se van quedando y ahora que los toca entonces grabar video con Diego grabaron el video vaya siempre cuéntese el chiste porque queremos hacer este video de chiste y vamos a hacer otro cantando porque aquí hay dos buenos cantantes pero esto es obraba en historia vamos a ver pues había antes un chiste aunque usted se cuente uno pues vamos a ver si me acuerdo un chiste bueno entonces una vez viene una viene una una muchacha y era una pareja venía la muchacha le pedía pisto al fregado al fregado porque como hay joyos que son aquí cuña le pedía dinero pues venía él sacaba 100 lempiras vale así aquí 100 lempiras y lo ponía pero la llamaba a ella tita venga le decía oiga bien lo que la llamaba tita venga y tenía un espejo hacia el frente y le hacía el pisto aquí al espejo mira que aquí 100 lempiras que están ahí en el espejo le decía todos son suyos así le dijo ella bueno agárrelo ahí se los dejo le dice estos son míos y cuando yo regrese me tiene comida pero me tiene con pollo ajá pero imagínese el pisto venía él y el original se los volví a la bola y el que quedaba en el espejo en la casaca venía ella no está bien usted pongo un pez lo raro es que a mediodía que él venía a trabajar venga coma amor pollo ya esto dijo él y el pisto no le dejé dijo ya él un poco pensativo pensativo pero bien el odio comió el siguiente día así lo mismito venga para acá le dije y ya mire y la volví a sacar le decía pero mira que oye que están en el espejo son suyos estos son míos y cuando venga me tiene pollo de vuelta si está bien le decía y ella no le decía que no está bien ella alegre y ya lo despedía está bien entonces sí ya se iba se iba él de vuelta atrás y ya cuando venía pollito de vuelta y ella dos veces dijo él que es raro esto pucha dijo el perro bien dijo ya ahí ya estaba un poco como celoso dijo ya no ya no me está pareciendo no la tercera vez igual lo mismito ya viene y le pone de vuelta los 100 pesos y le los mira ya le dice buenas tardes estos son míos lo mismo quiero pollo cuando regreso no igual ahí estaba apuntado con aquel pollo ya cuando ya miró ya no quería ni comer ya ya un poco ya usted sabe ya con celos ya sospechó dijo esto que pasa ajá le dijo y me vas a decir como es esta papada le dice que yo le dice pisto no te dejo ahí sí le dijo a dónde te dejo pisto solo es que quede en el espejo pero no es nada le dijo el pisto yo me lo echo a la bolsa y como es eso le dice que vos siempre metes pollo le dijo no hombre bien fácil le dijo venga para acá le dijo a él y se lo lleva a él para el espejo ella se lo lleva a él ya no era él a ella no que ella se lo lleva a él para el espejo venga para acá le dice ya se lo lleva bien ella se desnuda bien desnuda ya se le pone al frente mira aquella cosita que se mira allá en el espejo si le dijo a bueno entonces aquella es la suya no dijo el maio y esta es la del pollero se la aplicó lo mató pues sí porque como él lo mismo hacía pues el pollero le estaba esta es la del pollero o sea la limitación bueno hoy voy yo dos chistes estos son de viejito había una vez una pareja tenían añales tres juntos estaban ancianitos el viejito tenía 90 años y murió pues la viejita dijo murió mi esposo apóyeme mi hijito pues llegó acá la gentilla hay comida y todo pues en el velorio le dijeron a la viejita abuelita la gente es joven abuelita y de que murió el viejito es que estábamos haciendo el amor mi hijito como ya a esa edad él se ponía esos 90 años es que eso lo hacíamos los domingos por la mañana mi hijito al compás de la campana había una iglesia católica enfrente entonces los domingos aquella campana la ponía no le hace entonces conforme el sonido el viejito le hace en eso pasó un paletero entonces el viejito agarró el ritmo muy rápido se equivocó muy rápido cabal no aguanto no aguanto o sea que murió de la emoción de la emoción es perro ahora va al otro otros viejitos tenían años de estar juntos le dice le dice el viejito la viejita oye mi voz porque no vamos a recordar los viejos tiempos de antes allá donde dormimos vamos pues y se fueron era a un cerco en el cerco el viejito había hecho travesuras pero estaban chavalos entonces ya cuando van ya están bien ancianos ya se arrima la viejita al cerco solo se arrima al cerco y le pegas que la tembladera y le dice el viejito y es que temblas tanto vos es que entonces este cerco no tenía electricidad viejo tenía corriente tenía corriente el cerco y el viejito pensó que estaba emocionado es que los viejitos tienen su tienen su porque otra vez había unos viejitos que salían siempre salían a orinar los dos el viejito y la viejita siempre salían los dos ya bien viejitos como dice el número 90 años no había ahí pues lo raro que miraba el viejito que la viejita siempre que salía ya se colocaba se tiraba un pedito si pues vino el viejito y ya de tanto a que o le bastó y le dijo bueno vieja le dígame como es esa papá es que ustedes siempre que salen se tiran un pedito le dijo la viejita es que como nosotros no la podemos sacudir entonces la soplamos mire yo sé chistes bastante o sea yo antes iba a los velorios donde estaba así foto yo amanecía contando chistes lo único que uno que cuando está contando se le olvida pero ya después dice me hubiera tirado este dice uno se me olvidó aquel como dijo aquel hubiera ido con esta bruta estaba Pedro Ardimal le orinando venía que veo de una competencia que el que fuera más toro más coludo si y está este Pedro Ardimal le está orinando que venía la competencia y no ganó y ese porio se cargaba un buen y va que veo le dice que estás haciendo aquí orinando seccionado le dice que ve una competencia a ver quien era el más coludo y no gané le dice que hubiera ido yo con esta le dijo que ve con esa papá no hombre si no gané con esta yo mirale se las acoge le enrolló dos veces aquí en la cintura se la tiró al lomo y va a la cabeza y arrastra y vas a ganar vos con eso oiga bien dos vueltas aquí tirársela al lomo y yo a la cabeza así de arrastra y así ganó ni con esa y que veo pues si tenía pero no hombre nada que veo nada que veo no y es que esos jodidos esos mismos esos mismos se habían llevado o sea que tenían una como una media pica si viene viene este que veo y le va a decir al señor rey señor rey le dije que dijo le dice dijo Pedro al timal le dije que había un palo de corazón de uno duro dijo que él con la cabeza de la pájaro le dijo le metí ese clavo ahí le dijo en esa en el corazón si en el palo de corazón vayan a traérmelo dijo entonces ahí como ya era ley pues ya lo llevaba el rey era que tenía que hacer no 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 le dijo pero esto me las paga me las paga que veo dijo Pedro allá como a los tres días vino y le dijo ya vino ahí se encuentra el rey fue dispreso le dijo señor rey le vengo vengo a decirle yo le dije que aquel clavo que yo metí con la cabeza del pájaro le dijo que veo que lo saca con la choreta el culo le dijo ay entonces lo manda a traer el rey pues a traerlo entonces ya cuando llega aquí el juez ya me jodió yo no he dicho nada como no hoy tienes que hacerlo porque si no era era de Goyán si hombre entonces pucha dijo que veo y si lo sacaba hasta le iban a dar un premio por hacer la acción de sacarlo pues no había que el hombre hizo terreno y si lo sacó al final pero así que de ahí vienen y empiezan a felicitarlo dicen no toman mierda dijo mejor ayúdenme a buscar las arrugas del culo quedó cabal quedó cabal señoras y señores seguiremos contando más historias entre estas dos estos dos elementos con otro rollo saludos chau ¡Gracias!